El secretario de Defensa de la CGTP se sumó al reclamo de los trabajadores despedidos por la dirección del IREN Norte. Se trata de Rocío Reyes Alba, quien luego de dos años y medio de labores en la modalidad CAS, su contrato no fue renovado. Rocío Reyes es dirigente sindical en el IREN. Hace ver pues a todas luces cómo anda políticamente nuestro país, porque esta señora que ha falsificado documentos, fungiendo de ser una economista titulada por la ONT, lo cual no es cierto, goza de todos los privilegios, incluso ha estado gozando de vacaciones y ya se entiende que se está reincorporando. Pese a que el MINSA emitió un comunicado recomendando la renovación de contratos de los trabajadores CAS en todos los centros de salud del país, fueron tres trabajadores del IREN cuyos contratos no fueron renovados. De acuerdo a la ley 24.041, todo servidor público contratado para labores de naturaleza permanente que tenga más de un año ininterrumpido de servicios, no puede ser cesado ni destituido, salvo por alguna medida disciplinaria y según Rocío Reyes, ella no tiene ninguno de estos antecedentes. Las autoridades creo que deben de tomar el caso, porque ellos mismos el Ministerio de Salud se está pronunciando, está haciendo ese pronunciamiento con el comunicado, en el cual refiere a considerar la renovación de contratos de los CAS que tienen vencimiento el 31 de diciembre. Desconozco por qué no se está tomando esta medida, es más, yo tengo un recurso de apelación que ha sido presentado en dirección y también presentado a la gerencia. La queja será elevada hasta la CGTP nacional, la misma que hará extensiva la denuncia hasta el Ministerio de Salud en Lima. La parte afectada no descansará hasta recuperar sus puestos. Vale mencionar que en julio de 2013 fueron despedidas cinco enfermeras, quienes tuvieron que tomar medidas para recuperar sus puestos.